Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo, hoy es martes 9 de marzo del 2021. Vamos a hablar hoy sobre el retorno paulatino a las clases en forma presencial. No todas las instituciones educativas autorizadas han optado por esa modalidad, de hecho hay preocupación. Lo vamos a revisar con la ministra de Educación, Monserrat Kramer. Y además, los resultados electorales de primera vuelta en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Más adelante estará Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacútico, una vez que el tribunal ha admitido a trámite ese recurso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. De las 449 instituciones educativas autorizadas por el Ministerio de Educación para este uso progresivo de sus instalaciones, 77 retomaban de forma presencial parte de sus actividades este 2 de marzo. Los educadores, padres de familia han presentado también reparos, observaciones al retorno de clases presenciales en las zonas rurales. La vicedefensora del pueblo, Saida Rovira, dijo también lo siguiente. ¿Qué estamos pidiendo en la medida cautelar? Que se paralice el retorno presencial hasta que el Ministerio de Educación nos entregue y socialice los protocolos que realmente garanticen que estos niños, niñas, sus profesores y sus familias van a estar totalmente seguros. Se los considera también a los profesores en primera línea y se les vacune. Lo otro es que se den las garantías a nivel de infraestructura de las instituciones y de acceso a la salud. Salud. Recordemos que algunos de estos centros educativos están en el campo, en la ruralidad ecuatoriana y acá no existen, en estos sectores no existen hospitales. Montserrat Cramer, Ministra de Educación, bienvenida a contacto directo. Muy buenos días, Estefi, muy buenos días a todos. Buenos días también. Que no haya clases hasta que estén totalmente seguros y que vacunen a los profesores. ¿Por qué no esperar a que eso pase? Estefi, nosotros estamos desde el mes de julio, cuando le oigo a la vice representante de la Defensoría del Pueblo que socialicemos. Desde el mes de julio está subido en la página web el plan de continuidad educativa que contiene absolutamente todos los protocolos, capacitaciones y manera de cómo retornar a clase, que lo deben hacer todas las unidades educativas del país y que en este momento están entregando al Ministerio de Educación, lo han entregado ya más de 15 mil unidades educativas. Algunas de ellas piden el retorno, el retorno progresivo, seguro y voluntario, siempre voluntario. Pero para que sea aprobado ese retorno, que por el momento el COE Nacional nos ha dado la competencia, solo en el área rural, al Ministerio de Educación de la mano del Ministerio de Salud, tienen que cumplir con absolutamente todos los requisitos, infraestructura sanitaria, capacitación docente, acuerdos con la comunidad, diálogo con las autoridades locales y el Ministerio de Salud observa que haya todas las medidas de apoyo cerca de la institución, entonces se aprueba. Solo recordemos que los pilotajes empezaron desde el 25 de agosto hasta la primera semana de diciembre. Tuvimos 10 mil niños acudiendo de manera muy normal y satisfactoria a clases, tanto que no trascendió que hasta nos hemos olvidado de eso. En estos momentos empezamos ya el retorno desde el 17 al 18 de febrero que volvió a autorizar el COE el retorno progresivo. Y en este momento están ya más de 360 unidades educativas rurales, pequeñas, de muy bajo contagio, que la comunidad nos ha pedido, porque de todas maneras ellos ya han estado todo este tiempo en contacto. Solamente estamos sistematizando, monitoreando y formalizando el acompañamiento, por supuesto. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos, son pocos días todavía, pero esas 360 unidades educativas en las zonas rurales a las que se refiere, qué experiencias tenemos ya? Es siempre satisfactoria. Para los niños es motivo de celebración y de fiesta volver a ver a sus amigos, volver a interactuar, a jugar, a aprender y para los docentes también. La comunidad ha vuelto a la escuela un centro de desarrollo y un centro de encuentro. Y más bien en este momento ha sido muy satisfactoria, estamos haciendo recorridos permanentes, monitoreos permanentes, observando. Y sabemos que en el caso de que se presente cualquier mínima alerta, porque un padre, una madre o un docente tiene COVID positivo, un estudiante, inmediatamente se activan los protocolos de aislamiento, como se lo hizo en el pilotaje anterior. El Internet es un servicio que prácticamente no existe en las zonas rurales. Su ampliación tampoco está contemplada en un corto plazo en los contratos vigentes, por lo menos pese a que dar este servicio es una oferta del gobierno actual y también de los diferentes candidatos, ahora que estamos en un tiempo electoral. Este es uno de los motivos que más ha pesado para tomar la decisión de volver a clases presenciales en las zonas rurales, que no se siga perdiendo más o más bien otro año electivo. Solamente quería terminar lo de lo anterior, es decir que vean las noticias del día de hoy. Hoy el defensor del pueblo de Colombia, somos países con muchas realidades muy similares y trabajamos juntos en muchos programas, dice yo estoy del lado de los niños y las niñas y por favor insto a todos y a las autoridades y a toda la sociedad a que los niños regresen a clases con alternancia de manera progresiva y segura. El defensor de Colombia es del pueblo de Colombia, eso. Por otro lado, en cuanto a la conectividad, estamos avanzando fuertemente. Ya tenemos más de 140 unidades educativas rurales con sus respectivas conexiones a conectividad con diferentes tipos de tecnologías. También la agenda digital está avanzando, yo creo que Ecuador próximamente va a estar bastante a un nivel muy alto de conectividad. Sin embargo, es una de las razones y fundamentales, pero no es la única ni la más importante. Nosotros nos hemos encargado de repartir a través de fichas pedagógicas, guías de aprendizaje en 12 lenguas ancestrales, más los programas tres veces al día en la radio, en la televisión, en la plataforma educativa y los textos. Pero además de eso, es sobre todo porque los niños llevan un año de confinamiento, Stefi. Solamente recordémonos cuando la vaca era ternero. ¿Cuánto tiempo aguantábamos de niños en cama, en reposo? ¿Dos días? ¿En confinamiento cuánto? Claro, y todas las secuelas que eso trae psicológicas también. Ahora, usted dice, bueno, no es el único recurso, ya repartimos material didáctico, etcétera, los que puedan hacerlo por la radio, pero está claro que el Internet es la mejor opción. Además de usted como ministra, nadie del gobierno ni de la oposición se ha referido, por ejemplo, a este hecho todavía insólito que hemos venido insistiendo, de que Internet paga IVA y además ICE. Es decir, un recargo del 22% a la tarifa por prestar el servicio. Internet es una herramienta de trabajo, hoy por hoy no es un artículo asuntuario. ¿Por qué no se ha presionado en el gobierno para derogar estos impuestos para Internet, que hoy resulta indispensable para que puedan los chicos acceder a educación? El ministro de Telecomunicaciones ha tenido diversas iniciativas, diálogos y encuentros con el sector privado, con CNT, han trabajado intersectorialmente con las empresas también de tecnología, nosotros también hemos tenido diálogos y hemos ido avanzando en la medida de lo posible y como la normativa lo permite, Esther. Pero la normativa les permite, si quieren tratar y presionar para que eso pase, lo que pasa es que están pensando como fue un recaudatorio en un tema de Internet cuando sabemos lo que está pasando con los chicos. Veíamos, revisábamos más temprano imágenes, a los chicos solo les faltaba treparse un poco más y en los árboles para ver en qué parte se conectan mejor a la señal, porque no alcanzan a tener señal, porque no les fue fácil poder conectarse, porque no lograron en estas zonas rurales cumplir con uno de los objetivos que se puedan dar estas clases virtuales. Usted misma lo tiene que reconocer como ministra, por eso mismo es que hay que ahondar esfuerzos aquí con todos los protocolos de bioseguridad para que se permita la clase presencial, porque si no es perder otro año más. Por supuesto que, Estefi, la tecnología es fundamental y eso nadie lo puede negar, y la conectividad también. Sin embargo, desde un principio cuando dijimos sí a la educación, tratamos de explicar mil veces y evadir un poco o transformar esta percepción de que si el chico no se conecta, está fuera del sistema educativo. Para nosotros es urgente que permanezcan en el sistema educativo y por eso desplegamos esa cantidad del modelo Aprendemos Juntos en Casa. Por eso los docentes se conectan semanalmente con las familias, no solamente a preguntar por los aprendizajes, sino por problemas de violencia, de salud y demás. Hemos hecho mucho énfasis para superar todos los desafíos en la conexión humana. Yo lamento muchísimo que esta interpretación de que solo, como esa escena que estamos viendo en pantalla, que si solo el niño tiene una computadora o un celular y tiene conectividad, puede seguir con los estudios. Lamento muchísimo eso porque ha hecho que muchos niños se sientan desconsolados y abandonen la escolaridad cuando sabemos perfectamente que hay una cantidad de recursos desplegados para que continúen adelante. Y que mientras esté en el sistema educativo, nosotros los apoyamos a seguir. Y no justamente insistir en si no tienes esto, estás excluido del mundo de la educación y de la realidad. Claro, no decir si no tienes esto, estás excluido, pero tampoco te ofrecemos esto, pero además con sobrecarga y que cueste mucho más que los hace prácticamente imposible que puedan acceder, sobre todo en ciertos sectores. Ahora, el gobierno está afirmando que los contagios de la pandemia son menores en las áreas rurales porque no hay grandes aglomeraciones como en las ciudades, un poco ese ha sido el argumento también desde el ministerio. Pero tampoco los estudiantes tienen sus domicilios cerca de las instalaciones educativas, dependiendo las áreas. ¿Cuál es la tasa de contagio en estas zonas rurales? ¿Cuál es la relación con la tasa de contagio en las zonas urbanas? Porque ahí lo que preocupa es, bueno, no hay contagios, pero luego si se complica, tampoco es que hay los hospitales preparados cerca. Sí, la estrategia se está haciendo de manera focalizada de la mano del Ministerio de Salud y siempre en coordinación con los COE cantonales y, por supuesto, el COE nacional. En ese sentido, hay cantones que tienen un poco más de nivel de contagio y otros que tienen menos nivel de contagio. Cuando se aprueba el pilotaje del retorno progresivo, seguro y voluntario, es siempre en un cantón o en una parroquia donde sabemos, en una comunidad rural, donde sabemos que el nivel de contagio es realmente muy poco significativo. Solamente ahí se lo aprueba y cuando se sabe que hay un centro de salud cercano. Entonces, teniendo en claro que este plan está funcionando para las zonas rurales, luego está la preocupación de los padres de familia, no solamente en las zonas rurales, la preocupación también de los educadores, pensando ya en una vuelta a clases paulatina en distintos sectores, que pueda representar mañana aglomeraciones en los establecimientos educativos que han estado cerrados durante este año. ¿Cómo está previsto por eso, entonces, vacunar a los docentes y a los estudiantes? Sí, como sabemos, en la fase 1, como siempre se lo dijo, los docentes son un sector prioritario y ahorita procederemos a la fase 1, la vacunación, ya nos reunimos con el ministro de Salud, el doctor Rodolfo Farfán, para justamente empezar a concretar, las listas ya están enviadas, no solamente docentes, recordemos que la comunidad educativa son también las personas de código de trabajo, que son los conserjes, mantenimiento, como también los DECES, UDAIS, es decir, todos aquellos que están atendiendo, se lo hará de manera, en esta primera fase, los estudiantes por edad vienen después de una siguiente fase y como el gobierno lo ha explicado claramente, hasta octubre esperamos que haya ya un plan masivo de vacunación. En todo caso, todas las unidades educativas tienen que entregar, como dije, una planificación de cómo están preparándose para este retorno progresivo. En la costa vuelven el 7 de mayo, en la sierra en septiembre, esperemos que para ese entonces ya tengamos un plan de alternancia, no creo que en este año calendario, en este año calendario, más que año lectivo escolar, no creo que tengamos una total normalidad, de hecho la educación ya cambió, la educación en adelante siempre será una combinación de modalidades y por eso hemos flexibilizado el sistema educativo, lo hemos flexibilizado con tres modalidades para que en adelante, incluso pospandemia, las familias siempre puedan escoger cómo educar a sus hijos de acuerdo a su proyecto de vida y a sus recursos. Ahora, hasta septiembre, en el caso de la sierra, también correrán más veces para ver cómo ha avanzado el plan de vacunación, cuántos maestros, de hecho, se pudieron vacunar y se cumplieron esos ofrecimientos también en la logística y en las fases. Para el caso de la costa, en cambio, si estamos hablando de mayo y por el poco tiempo que eso significa, ¿qué es lo que se tiene previsto para aquellas unidades educativas, si es que se cumplen los pilotajes o que estén contemplando un retorno a clases paulatino, presencial, progresivo también? Cuando nosotros hablamos de retorno con alternancia o progresivo o semipresencial, significa nuevamente que para acostumbrarnos y adaptarnos a esta nueva normalidad y que creo yo que en realidad es la nueva normalidad, incluso pospandemia, insisto, creo que ya los horarios, todos los días de clase, todo presencial va a ser modificado. Por lo tanto, retornarán en mayo en la costa, por ejemplo, de acuerdo al nivel de contagio, de pandemia, de control, de todo, retornarán igual indicando qué días a la semana, a qué asignaturas, cuántas horas al día y cuántas cosas están combinadas con trabajos en casa, tutorías y trabajos en el colegio. Esa será la modalidad para mantener de todas maneras, hasta que todo se estabilice, el distanciamiento necesario, obviamente los insumos de higiene, hábitos de higiene que tienen que perdurar para siempre en cualquier circunstancia y el uso de la mascarilla. ¿Qué más se ha contemplado? Me refiero en, han hablado de la disminución del número de estudiantes por aula para garantizar esa separación de dos metros. ¿Qué otras medidas que estaban por resolver, además, en este plan más extendido, ya pensando de las clases por días o si serán las clases por horas que han analizado? Sí, así será. Está todo contemplado. El flujo de entrada, el flujo de salida, incluso las idas a los baños, la hora de recreo, el flujo dentro de la clase. Los docentes, las personas tienen que estar en círculos de contacto fijos, de manera que en un caso de riesgo, automáticamente se aísla ese grupo. Si es que es mayor, obviamente, el nivel completo, el grado, el área, incluso el colegio. Se va y se viene de acuerdo al monitoreo. Y aparte de eso, por supuesto, la capacitación de los docentes. Es una nueva forma de aprender y de enseñar, porque es una forma semipresencial y también se continuará siendo virtual y también en casa. La modalidad de enseñanza en casa es otra modalidad con una pedagogía específica. Necesitan también formarse las familias, hábitos de las familias, de cómo justamente interactuar con la escuela y dentro de la casa también con enseñanza de aprendizaje. ¿Y cómo está el plan de apoyo al Ministerio de Educación por parte del gobierno para la dotación de servicios básicos también? Si hablábamos, por ejemplo, de las zonas rurales donde ya están funcionando estos planes piloto y de hecho ya con el retorno a clase de ciertas unidades educativas. Y también recordemos, Estefi, que las unidades educativas 3.909 fueron recintos electorales en la primera vuelta en perfecto estado, como también lo serán en la segunda vuelta. 3.909 a la vista de todos. Y eso además fue un evento cívico muy bonito, porque además de que nuestro Código de Trabajo y nosotros como Ministerio de Educación, para nosotros una prioridad, por supuesto, la infraestructura sanitaria y la infraestructura de las unidades educativas, sin embargo, se unieron además en el deseo de continuar adelante, se unieron de manera voluntaria, docentes, directivos, familias, bomberos, policías, gobiernos autónomos, para que sigamos adelante con nuestras escuelas. Las escuelas finalmente han podido empoderamiento. Le preguntaba sobre el apoyo, primero, si es que hablamos de dotación en servicios básicos, para que no sea eso un problema, sobre todo en las zonas rurales donde están hablando, si hay ayuda, equipamiento, entrega de equipos de bioseguridad, como por ejemplo a docentes. Por supuesto que sí, como digo, no pueden volver a clases, es que no tienen todos los implementos, implementos de higiene, de bioseguridad, infraestructura sanitaria, capacitación, diálogo con la comunidad, de lo contrario no retornan. Hay una cantidad de requisitos que son evaluados, monitoreados, para este retorno progresivo. Monserrat Kramer, ministra de Educación, acompañándonos hoy en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esther. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos, Yacu Pérez, los resultados electorales en manos de la última instancia en el Tribunal Contencioso Electoral, que ya ha admitido a trámite su recurso presentado. Volvemos con eso, no se vaya. Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacuti, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un placer saludarles. Buenos días también. Estaba previsto que el juez del Tribunal Contencioso Electoral dé a conocer hoy si el recurso presentado por usted, por Pachacuti, fue admitido a trámite o no. ¿Ha sido ya admitida esa solicitud? ¿Tuvo una respuesta del Tribunal Contencioso? Efectivamente, había solicitado el juez sustanciador que presentemos una aclaración, misma que presentamos con más actas, con más documentos, con más pruebas, y esto tenía que responder. Pensábamos que lo iba a hacer el fin de semana. Se tardó un poco ayer en la noche, acabó de admitir. Aunque igual, si no admitía, nosotros teníamos la facultad de apelar, interponer el recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. No fue necesario presentar la apelación. Lo ha admitido y ahora lo ha elevado a conocimiento del Pleno. Y de acuerdo a lo que dispone el Código de la Democracia, el Pleno tiene 15 días para resolver. Ojalá no sean 15 días, o sea, hasta 15 días podría ser también menos tiempo y ojalá para tranquilidad de todos los ecuatorianos y sobre todo, pensando en que debe respetarse la voluntad popular, nosotros aspiramos que se transparente y se abran las urnas y con eso creo que volvería la calma y quedaría ese sabor amargo de un fraude que este rato es más certero que dudoso. La única manera de desvirtuar el fraude es aperturando las urnas. Ahora, ¿corren estos 15 días para que, o hasta 15 días para que se pueda emitir una sentencia? Usted lo que pidió fue el recuento de 24 mil actas de escrutinio. El expediente estaba en manos del juez Muñoz. Le había dado estos dos días para que complete los requisitos, para que lo pueda precisar con fundamentos, como por ejemplo la norma del Código en el que se enmarcaba el recurso que había presentado, la causa de la solicitud. Todo eso se alcanzó a cumplir, me refiero a los requisitos, pero para poder procesar el recuento de ese número de actas. Efectivamente, en primer término nosotros presentamos la objeción ante el Consejo Nacional Electoral. 20.050 actas. Desventajosamente, el CNE nos dio como una limosna, como una caridad, la posibilidad de aperturar apenas 31 actas. De las 31 actas, se recuperó 612 votos. Es decir, cuatro veces más crecimos que el candidato de Creo, 16 veces más que el candidato de UNES, y ahí se pudo ver que apenas con 31 actas aperturadas, ánforas, se pudo recuperar esta cantidad. Y luego, como nosotros habíamos ya presentado en primer instante, llamemos de la objeción, esas 20.050 actas, pero también presentamos ahí actas en digital, y ahora hemos vuelto a presentar en esta etapa de este recurso subjetivo, contencioso electoral, las otras restantes actas que faltan. Es decir, a más de las 20.050 hemos agregado casi 8.000 nuevas actas. En total, hemos presentado un poco más de 28.000 actas con inconsistencias. Esto es una vergüenza para el país, porque en el histórico, el CNE ha tenido generalmente entre el 4 y 5%, máximo 5% de inconsistencias. Esta vez rompe récord. Tiene el 15% del total de las actas, el 15% con inconsistencias, con novedades, con alteraciones, con irregularidades, con situaciones que no están dentro de la normalidad. Y precisamente por eso hemos adjuntado más. Solamente aquí para indicarles nosotros, cómo se explica que en la provincia del Guayas, así podemos ver en las cámaras, en la provincia del Guayas nosotros tenemos un porcentaje del 8, 79%, casi 9%, un promedio. Pero, en 36 actas tenemos cero votaciones. Cero votaciones. Es decir, aquí tenemos en Guayaquil, en San Borondón, en Milagro, en Balsar, en todas estas partes. esos fueron algunos de los casos que ustedes presentaron sobre el pronunciamiento que se espere la sentencia del Tribunal Contencioso. ¿Qué puede resolver el Tribunal Contencioso Electoral? Me refiero a si sí o si no, a si procede un recuento o también sobre el número de actas. Nosotros hemos solicitado que el Tribunal Contencioso Electoral deje sin efecto aquella resolución que adoptó el Consejo Nacional Electoral que solamente mandó aperturar 31 actas. Nuestra objeción había sido para que se reaperturen todas las actas de las 24 provincias. Pero si no lo hacen esas, al menos en aquellas actas donde tenemos dudas como en este caso en la provincia del Guayas 36 actas con cero votos. Eso es imposible. En la provincia de Pichincha 10 actas con cero votos en la provincia de Manaví 24 actas con cero votos en Esmeraldas 26 actas o juntas donde no tengo un solo voto y otras cosas curiosas. Sí me gustaría que esto ustedes puedan revisar para que puedan formarse una idea de cómo operó el Consejo Nacional Electoral. Aquí tenemos una acta que esto se da en FEMIX Estados Unidos y quiero que pongan mucha atención en FEMIX aparece el señor Marco Silva que él es él firma a nombre de UNES aquí está la firma en FEMIX curiosamente esta misma persona aparece firmando es la misma firma aparece firmando también en Monterrey y esta misma persona aparece firmando también en Atlanta en Estados Unidos. Casos como estos son los que ha presentado le respondieron desde el CNE no es que usted no está presentando actas donde todavía no se habían corregido donde todavía procesaba una revisión pero usted dice no estas son las actas que finalmente vemos donde hay inconsistencias hay irregularidades abren las urnas para tranquilidad es el pedido de Pachacutic ahora hablemos sobre ese encuentro con el juez del tribunal contencioso electoral el presidente del tribunal ya se pronunció recordó el artículo 12 del reglamento del trámite del TCE donde dice que los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales usted dice que no fue una reunión reservada sino que fue un saludo casual o sea para aclarar de casualidad usted se topó con el juez que ya se sabía que en caso de ser admitida la causa iba a tratar este tema estuvieron más de una hora eso es una reunión hay algo más que quiere aclarar en aras de esa transparencia también con todo gusto nuestra trayectoria ha sido la transparencia yo jamás en mi vida uno segundo jamás me he reunido previo acuerdo previo pacto con el juez Ángel Torres mi reunión fue con el doctor Darwin Seraquive que no me reuní ni una hora ni hora y media máximo sería 25 minutos con el doctor Seraquive y con el doctor Ángel Torres que ese día le conocí de casualidad accidentalmente ojo accidentalmente porque yo ingresaba a la reunión con el doctor Seraquive y ahí es cuando él me presenta el doctor Seraquive al doctor Ángel Torres y el doctor Ángel Torres me dice no le había conocido yo no le había conocido jamás él me dice que él me conocí en algún momento cuando estaba dando una conferencia en la universidad él terminaba y yo entraba a dar la siguiente conferencia le pregunto entonces usted es profesor de la universidad Machala dice no yo no soy profesor soy de otra universidad que me indicó y en ese momento el doctor Seraquive me dice se trata del señor juez de lo contencioso electoral y ahí claro como cualquier otra persona le dice señor juez aprovecho tengo este caso tienen ustedes una oportunidad histórica para reivindicar no con Iacu Pérez sino con la voluntad de los ecuatorianos transparente todo lo que pasó en el CNE dicte una sentencia pegado a derecho y él me responde eso lo he hecho siempre y va a haber mi sentencia en base a las pruebas en base a la constitución los instrumentos internacionales así será bueno digamos que ahí justamente es donde empieza el problema porque suponiendo que fue un encuentro no previsto sino que usted se lo topó el juez Torres no negó cuando le preguntaron si él se reunió casi hora y media o una hora con usted lo que dijo es que lo mismo no estuvo previsto y que al verse lo que hicieron fue hablar de un evento en el que coincidieron que hablaron de economía que usted le expresó esta preocupación de que espera que se respete la voluntad popular no se puede saber de qué hablaron y por eso mismo es que no cabe que a puertas de una segunda vuelta con un recurso además presentado se reúna con un juez porque los jueces simplemente están prohibidos de reunirse con una de las partes sobre las que se tendrá que pronunciar y en ausencia de la otra parte lo que cabe ahora es que se excuse el juez como ya lo había anticipado o qué como me reuní en algún momento en el pasillo con el señor Pita en el Consejo Nacional Electoral como me reuní con la ingeniera Tamay en la presidencia como me he reunido públicamente con cualquiera y lo puedo seguir haciendo yo no sabía del señor juez que se encontraba ahí caso contrario pues bueno igual podía haber saludado como lo hice en esta ocasión yo no me reúno a secretas como en la isla Mocolí que todo el mundo sabe que la presidenta del Consejo Nacional Electoral se reúne allá eso sí a secretas donde no queda absolutamente ninguna evidencia yo me reúno de manera transparente por eso me voy incluso con la policía nacional así es que de reuniones secretas y peor de insinuar del maletín yo no soy de esas personas cada ladrón juzga por su condición yo en mi campaña ha sido completamente austera modesta sin recursos desafiamos a las chequeras y así teniendo dinero yo no soy estas manos jamás se ensucian en el dinero sucio yo he ganado juicios juicios enormes pero con argumentos con sustentos y esta vez va a ser de la misma manera el Tribunal Contencioso Electoral tiene la oportunidad y les pido públicamente de que transparente la información la democracia no puede haber sin transparencia y transparencia no puede haber sin abrir las urnas es eso lo que tiene que hacer el Tribunal Contencioso Electoral corregir lo que hizo mal y ahora se escandaliza por un saludo es la respuesta de Yacu Pérez candidato presidencial por Pachacuti acompañándonos hoy en contacto directo muchas gracias por haber estado con nosotros un abrazo buen día vamos a una pausa brevemente ya regresamos ya vienen las noticias ahora en Televistas de la Comunidad